El amor no conoce barreras, se saltan obstáculos, se saltan fallas, penetra en las paredes para llegar a su destino lleno de esperanza. Mi destino está a tu lado, ¿te quieres casar conmigo? Sí, acepto. Ven e inscríbete en el primer matrimonio civil comunitario 2017, que se realizará este 24 de junio en el Parque Temático Independencia. Informes e inscripciones hasta el 16 de junio en las oficinas de registro civil del Palacio Municipal y Agencia Municipal, de lunes a viernes en los horarios de 7.45 a 4 de la tarde. Te invita tu amigo Omar Candy Aguilar, alcalde.